El día de hoy... Ya vi que es... Queremos hacer la entrega... De un... Regal, un obsequio... Que por más que... ¿Qué es, Valeria? ¿Qué es? Cuálame, cuálame... Por más que... Este... No... Por más que en algunos momentos, de repente... Digamos que lo material es más importante en este momento... De hecho, lo material es lo menos importante... Y queremos que te quedes con el significado, ¿no? De lo que te vamos a dar a continuación... No es lo material... No es lo que cuesta... No es lo... Sino... Lo que no... El valor centimetral que tú le quieras dar... ¿Qué es, qué es, qué es? Así que... Por parte mía únicamente... Digo, digo... Digo, de la materia mía... Queremos hacerte entrega el día de hoy... ¿Qué es, Valeria? De una bolsa... Que contiene una media... Jajaja... Allá que veo, piso y se lo di... Jajaja... Ni cagando... ¿Una media? Una media... De modo, Anthony Craft... Ahora sí, para que ya no te... Este... ¿Cómo es? ¿Para qué? Para que ya no te... Hay media, seguro dentro... Jajaja... Estás sellado con media... Pero no menos la habíamos pagado... Jajaja... Te veo que cagando... ¿Pero es original o es Bamba? Es original... Es original... Lo que pasa es que Andaliciana batallaba con un este... ¿Qué es el señor? Este ya lee... Este ya lee... Cuando te envía mensajes... Este ya lee... Oye, tenía mi Bamba gente... De 100 soles tenía ya... Tenía 70 soles y tenía su Bamba... Ahora le llamamos el original... Estoy cagando... Hemos tomado la foto... Gracias gente... Se pasaron... El derecho es mío... El izquierdo es de Valeria... Si falla uno... Y a ver a quién... A quién reclamar... Oye... El mío es el derecho... No hay falla... No, el mío es el derecho... Hach... El mío es izquierdo... Jajaja... Paso madre gente... ¿Y este cómo se llama? Unos Airbots... No sé... A ver, muestra a la gente... Gente, le vamos a poner unos Airbots... Para que Anthony Craft... Este... También... Escuche sus gemidos... Mira, mira, mira... Bueno, es el mío... MP3... Y Anthony tenía unos audífonos... Cuando los conectaba... Llamaba a una persona... Random... Ese... Sí... Cuando lo abría así... A ver cuál es... Se llamaba una abuela... Lo ponía y llamaba... O llamaba cualquier persona... Un poco raro... Un poco raro... Ya no queríamos... Que Anthony Craft sufra... Esos... Inconvenientes... Gente... Que me encontré... Se va a poner una roca... Vente...